El 96% de victorias es lo que ha conseguido esta táctica, una brillante 4-2-3-1 que hasta el momento es la más descargada de FM Scout y voy a pasar a analizarla con todos vosotros. Deciros que ha conseguido resultados tan buenos como os paso a nombrar, por ejemplo, ha conseguido con el Manchester City unas victorias asombrosas, 108 puntos de 114 disponibles, es decir, brillante lo que ha conseguido Erling Haaland, 80 goles en una de campaña, Kevin De Bruyne 31 asistencias en una temporada, hemos visto como con el PSG, por ejemplo, ha conseguido otra cifra de puntos, asombrosa, 96 puntos, tened en cuenta que son 4 jornadas menos las que se disputan en la Ligue 1 francesa y deciros que de 102 puntos como máximo, si ganaba todos los partidos, ha conseguido 96, una única brutalidad, con Kylian Mbappé anotando casi 40 goles, con Usman de Belé dando 21 asistencias y bueno, pues me ha dicho el PSG y el City, dirás, dos equipos que están muy muy fuertes y que están muy chatados, vale, pero es que lo ha probado con diferentes equipos, como el Nottingham Forest, donde un equipo que debería estar en descenso lo mete en Europa, lo ha probado con el Eastwood Town ascendiendo a la primera categoría del fútbol inglés, contando o consiguiendo más de 100 puntos y bueno, pues creo que los resultados son muy positivos en todos los conjuntos, con equipos más fuertes, con equipos más débiles y bueno, pues viendo como los máximos goleadores de la liga prácticamente son siempre del mismo equipo, vale, así pues creo que es un técnico chollo y bueno, pues te lo voy a enseñar, vale, creo que me ha parecido muy interesante, un 4-2-3-1, muchos estaréis diciendo, bueno, pues sabes cómo funciona, bueno, pues te lo voy a explicar y vamos a ir dando mi más sincera opinión, como siempre, al respecto de las tácticas, pero antes, bueno, pues tengo que decirte que, bueno, pues si quieres saber más cosas acerca de FUTO MANAGER, si quieres saber más cosas de tácticas chatadas, de jugadores que funcionen muy bien, que estén chatados, por ejemplo, que sean muy baratos de firmar, Los Wonders, Los Chicos, Maravilla, todo lo tendrás en el canal, así que suscríbete al canal, dale un like al vídeo y déjame escrito en comentarios qué te parece tácticas, si la has probado ya, cómo te has rendido, quiero conocerlo, por supuesto, y ahora sí, si no has activado la campanita, activará, y YouTube te va a recomendar los vídeos que sacamos en el canal, aquí lo tiene absolutamente todo, todas las guías, todos los tutoriales, todo de FM, así que suscríbete. Venga, vamos allá, vamos a comenzar con este 4, 2, 3, 1 que estáis viendo por aquí, que realmente creo que los resultados son tan buenos y es que además te voy a decir que parece ser que funciona muy, muy bien, ¿vale? Yo lo he probado y realmente me ha dado buenos resultados, quería probar a ver qué tal funcionaba y, bueno, pues he conseguido buenos resultados. Un 4, 2, 3, 1 que vemos que parte con una mentalidad positiva, como estáis viendo por aquí, vemos un dibujo en el que tenemos un portero cierre en apoyo, vemos dos defensores centrales en toque, como estáis viendo por aquí, función de defensa, dos carreros en apoyo, un medio centro en apoyo, volante en apoyo, luego tenemos una línea de tres que están todos en ataque, como estáis viendo por aquí, interior inverso, delantero sorpresa y delantero interior también, por supuesto, en ataque. Y el delantero avanzado que también se encarga de ir al ataque. Como veis, tan solo tenemos dos jugadores en función defensiva, en formación defensiva y, como vemos, tenemos cinco jugadores en apoyo y cuatro en ataque. A mí me parece que tiene muy poquitos defensores, pero realmente, bueno, pues parece ser que los resultados funcionan muy bien, ¿vale? Vamos a ir hablando un poquito, vemos que la mentalidad positiva, que el estilo táctico es una contrapresión customizada, es decir, bueno, pues le ha tocado un poquito por ahí y ahora veremos en dónde. Y, por supuesto, estamos viendo qué es lo que hace con posesión en transición y sin posesión de pelota. Vamos a ir viéndolo, vamos a pararlo y podéis, por supuesto, pausarlo e ir creando vuestra táctica si queréis, ¿vale? Composición de pelota, ¿cómo funciona? Bueno, pues estamos viendo por aquí cómo juega con pases más en corto, como estamos viendo por aquí, está puesto más en corto, el ritmo de juego es más alto, no pierde nunca el tiempo, la amplitud de ataque es algo abierta y el planteamiento del juego que hace es pasar al espacio, doblar por la izquierda y por la derecha y salir jugando de la defensa. Además, intentan llevar el balón hasta el área. Esto es lo que hace con la posesión de pelota. Si nos venimos en transición, lo que hace es una contrapresión, como hemos visto anteriormente. Juega la contra para recuperar, una vez que recupera la pelota, sal rápidamente con esos jugadores que tiene tan veloces y lo que hace el portero es distribuir a los centrales, ¿vale? El portero busca a los centrales para sacar la pelota y sale jugando en corto de la defensa, ¿vale? Como vemos, sin posición de pelota, ¿cómo juega? Con una presión adelantada y la línea defensiva está en estándar, es decir, bueno, pues es un equipo bastante largo, pero eso sí, tened en cuenta que esa presión adelantada es porque tiene cuatro jugadores adelante y esos jugadores también tienen que hacer su presión. Lo que hacen es evitar los pases en corto del portero, de esta forma probablemente tengan que verse obligados a rifar el balón muchas veces adelante y, bueno, pues por ahí quizá la línea defensiva pueda hacerse con esos balones largos, ¿vale? Muy bien, lo hemos visto por lo que ha hecho por jugadores, perdón, por todo el planteamiento táctico, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a hacer es posición por posición, demarcación por demarcación, cada rol, qué es lo que hace, cómo funciona, qué es lo que le ha pedido. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a comenzar desde la portería y aquí, bueno, pues en la portería vemos que tenemos un portero cierre en apoyo, en este caso, como instrucciones, este portero lo único que tiene es pases más en corto, lo que está viendo por aquí, ¿vale? Luego tenemos dos carreleros, carrelero en apoyo, como estamos viendo por aquí, el carrelero en apoyo tiene la función que estáis viendo por aquí, que es abrirse con el balón, abrirse la banda y subir más, ¿vale? Aunque esté en apoyo, está puesto subir más. Luego, os lo enseño por aquí para que lo veáis, si podéis ir seleccionando las mismas opciones, si queréis podéis pausar el vídeo e ir seleccionando esas opciones, ¿vale? Y vemos que el lateral izquierdo está igual, ¿vale? Es decir, abrirse la banda, subir más, abrirse con el balón, pasen más en corto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver los dos defensores centrales que están puestos con toque y en defensa, ¿vale? Tenemos puesto por aquí un defensor en toque, defensa, tomar más riesgo y mantener la posición, importante, porque son los dos jugadores que están encargados de mantener la portería a cero, o al menos que no nos anoten goles, y vemos por aquí que tenemos las dos mismas opciones, ¿vale? Y ahora eso sí, tenemos un medio centro en apoyo, pasen más en corto, tomar menos riesgo y entrar más duro, está claro que este va a hacer bastante función defensiva, aunque esté en apoyo, porque va a intentar, pues como vemos, no arriesgar la pelota, intentar recuperar mucho balón, como estáis viendo por aquí, entrar más duro, tomar menos riesgo, digamos que es la función del medio centro, pues que hemos visto, por ejemplo, que puede hacer el ser y busqué, por ejemplo. Vamos a ver aquí a un volante en apoyo, en este caso el segundo volante está puesto en apoyo y moverse entre líneas, tened en cuenta que el segundo volante sí se va a incorporar muchas más veces al ataque, ¿vale? Va a hacer un poquito de enlace entre el equipo defensivo y el equipo ofensivo, ¿vale? Va a ser un poquito ese correcalles que llegue un poquito a incorporarse a funciones de ataque y de ser el enganche entre el equipo o los jugadores defensivos y los jugadores ofensivos. Nos vamos a la banda derecha, donde tenemos el delantero interior que estamos viendo por aquí, en ataque, instrucciones, pues vamos a ver que está puesto en subir más, recortar hacia adentro, pasen más en corto, variar la posición. Están viendo por aquí, bueno, pues ya las que vienen marcadas de por sí, como centrar menos a menudo, regatear más, tomar más riesgo, tened en cuenta que es un delantero, ¿vale? Así pues va a intentar incorporarse muchas veces al ataque y, bueno, pues como vemos, tratar la diagonal incluso. Delantero, sorpresa en ataque. Es muy importante este delantero porque otorga una gran cantidad de asistencias, como hemos visto anteriormente, por ejemplo, bueno, pues el bueno de Kevin Debrin hace 31 asistencias. Como vemos por aquí, vemos que he puesto pasar más en corto, variar la posición, vemos que activar la presión está puesto en equilibrado, subir más. Creo que bastante interesante esta opción. Y luego como interior inverso, o como extremo inverso, mejor dicho, en ataque, tenemos variar la posición, regatear más, recortar hacia adentro y subir más. Digamos que hace lo mismo que el delantero, pero claro, tened en cuenta que este, en este caso, es un extremo inverso, ¿vale? Es decir, no es un delantero, quizás no es tan de ataque como este de aquí. Este probablemente quizás es cuando jugaba con el Paris Saint-Germain, lo hacía con Guzmán Dembélé y consiguió un buen número de asistencias y goles. Además, una buena calificación. Si no venimos a ver el punta, el tal Elring Haaland ha notado 80 goles jugando aquí, ¿vale? Delantero avanzado en ataque, disparar más a menudo y moverse entre líneas. Como veis, las instrucciones que tiene ahí mismo seleccionadas. Con todo esto, ha conseguido los resultados que habéis podido ver, pues que os he dejado las capturas de pantalla, con esos resultados de más de 100 puntos, con el match de City, acercándose a los 100 puntos con el PSG. Es decir, bueno, pues números absolutamente brutales, muy muy brillantes, como vemos la táctica. Y bueno, pues tenemos este 4-2-3-1, que en lo particular a mí me parece que es una actividad que va a funcionar bastante bien, ¿vale? Que va a estar bastante chetada. Es lo que a mí me parece. Es mi más sincera opinión. Está claro que si utilizas en vez de, pues el PSG y el Manchester City, utiliza el Torre de los Donets, con todo el respeto, pues no va a conseguir los resultados que habéis visto. Pero eso sí, creo que habéis visto equipos como Nottingham Forest, que debería estar peleando por un defender, que se clasifica para Europa. Así pues, creo que los resultados van a ser más positivos de la media, ¿vale? Es decir, bueno, pues creo que está chetada, que es una TAE, funcionará bien. Y bueno, pues creo que yo lo he probado y me ha funcionado bastante bien, consiguiendo buenos números de ocasiones, buen número de disparos, que para mí es importante. Y bueno, pues creo que funciona bastante bien en FM. Así pues, ahora te voy a dejar el enlace en la descripción. Vas a poder pinchar en él. Está en FM Scout. Podrás pinchar también, pues en el creador del contenido. Por supuesto, es JustDaily, creo que se llama, el creador de contenido, que también tiene su canal, que podéis verlo. Y bueno, pues como vemos, promete el 96% de victoria. Como digo, con otro equipo más inferior no vas a llegar al 96%. Pero si te quedas en un porcentaje bastante alto, bueno, pues te puede dar un buen número de puntos, que sea necesario para clasificarte para Europa, o para salvar a tu equipo. Creo que funcionar, funciona bien la táctica, ¿vale? Así que creo que está bastante chetada. La he probado con la beta, pero creo que la versión final del videojuego también lo estará. Ahora, si quieres saber más cosas acerca de Football Manager, de táctica, etcétera, suscríbete al canal, dale un like al vídeo, y déjame escrito en comentarios, porque me interesa muchísimo ver qué tal te ha funcionado esta táctica. Por supuesto, tenéis el enlace, descargar, simplemente pincháis el botón rojito donde pone descargar la táctica. Esperas unos segundos, no tienes que hacer más nada. Si no estás logueado en FM Scout, puede ser que tengas que loguearte y registrarte, pero es completamente gratis. Simplemente pincha el botón rojo y espera unos segundos y se te descarga automáticamente la táctica. Esa táctica la copias y la pegas en mis documentos, Sport Interactive, Football Manager 2024 y una carpeta que se llame Tactics. Si no la tienes creada, la puedes crear y la pegas ahí. Y ahí, ya una vez que te vayas al videojuego, simplemente le das a cargar la táctica y la puedes descargar, ¿vale? Es muy sencillito, espero que te haya servido. Si es así, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comentarios. Venga, abrazo de gol, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.